Una canción que hable de voz que la venís remando hace rato para aliviar al corazón que se quebró de vuelta en pedazos la soledad, el aluvión y las heridas que aún no sanaron la claridad que da el dolor y te hace fuerte en el próximo paso Una canción que hable de voz de todas las noches que te vi llorando preciosa esperando un milagro La misma flor, otro jardín y las semillas que vienen brotando Viento del sur, lluvia de abril, en el oeste los dos amarramos Hoy desperté, qué bendición, con tu cintura pegada en mi mano Vuelvo a elegir, te elijo a vos, no me hace falta siquiera pensarlo Una canción que hable de voz de las dieciséis primaveras que vengo faltando Habla de voz, sólo de voz De cada pequeño detalle del viaje del cielo que me regalaste Hoy desperté, qué bendición, con tu cintura pegada en mi mano Vuelvo a elegir, te elijo a vos, no me hace falta siquiera pensarlo Una canción que hable de voz De todas las noches de todas las noches que te vi esperando un milagro Habla de voz, sólo de voz De cada pequeño detalle del viaje del cielo que me regalaste Vuelvo a elegir, te elijo a vos, no me hace falta siquiera Vuelvo a elegir, te elijo a vos, no me hace falta siquiera Una canción que hable de voz Que la vida...